Pristine Seas Galápagos de National Geographic Con todo éxito avanzan los trabajos de la expedición Pristine Seas Galápagos conducida por National Geographic y con la colaboración de la dirección del Parque Nacional Galápagos del Ministerio del Ambiente y la Fundación Charles Darwin. La expedición recorrió inicialmente la isla Fernandina donde colocaron cámaras pelágicas de alta definición a grandes profundidades. Luego de eso fue el momento de entrar en acción para el submarino tripulado Deep Sea con una capacidad de inmersión de hasta 400 metros. La expedición Pristine Seas Galápagos de National Geographic.